Música Yo me llamo Juanita Valdez Y yo Margarita Valdez Hacemos patronaje artístico como hace 3 años, desde el 2017 A mi lo que más me gusta son las piruetas A mi también me gustan las piruetas Yo participando en la cooperación Y yo en la Nos venimos a clase los miércoles, viernes y sábado Yo sí recomendaría que la gente viniera Porque es muy entretenido Es muy lindo